¡Gracias a Dios! ¡A Dios! ¡A Dios! ¿A un niño que nace de dónde? En nuestro corazón Que nace en nuestro corazón ¿Y cómo tiene María Camila ese corazoncito para recibir al niño Dios? Preparado Preparado, ¿cómo lo has preparado tú? Orando ¡Eso! Oiga, qué importante, es muy importante lo que tú me dices ¡Orando! La mejor preparación es orándole al Señor para tener ese corazoncito limpio Y para que el niño Dios nazca en ti ¿Qué quieres hacer para ese niño Dios en esta tarde? Pequeña María Camila Cantar Adelante con tu canción Tutaina Tuturuma Tutaina Tuturuma Tutaina Tuturuma Tutaina Tuturuma Tutaina Tuturuma Los pastores se vendí Vienen a adorar al niño La Virgen y San José Te reciben con mi cariño Tutaina Tuturuma Tutaina Tuturuma Tutaina Tuturuma Tutaina Tuturuma Tutaina Tuturuma Tutaina Tuturuma Bueno, Tutaina Tuturuma Estaba por la canción con esta pequeñuela de María Camila Que sabe que ayer comenzó el tiempo de Adviento El tiempo de la espera Que Dios la bendiga María Camila Hasta luego Hasta luego Ya pasa a mi primita Pásame pues a tu primita María Camila Hola Hola ¿Cómo te llamas? Daniela Danielita, ¿cómo te ha ido? Muy bien, gracias a Dios Eso está muy bien, también gracias a Dios Daniela ¿Qué escuchaste ayer en la iglesia Cuando estaban hablando de la Eucaristía Cuando estaban hablando del Evangelio Del tiempo de Adviento ¿Qué escuchaste? Preparar nuestro corazón Preparar nuestro corazón ¿Y para qué lo vamos a preparar? Para el nacimiento de Jesús Para el nacimiento de Jesús Ese pequeño niño que nació en Belén ¿Dónde quiere nacer ahora? En nuestro corazón En nuestros corazones Es que el niño Jesús quiere nacer ahora Es en nuestros corazones Es en nuestra vida Quiere actuar en nuestra vida ¿Qué quieres hacer para ese pequeño niño en esta tarde? Cantar Adelante con tu canción A la nanita mi Jesús ya no es dueño, bendito sea, bendito sea, fuentecita que corre, clara y sonora, sigue pues, ruiseñor, de la selva, anda, sigue pues, sigue, 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 no, no, tranquila, no se preocupe que si no lo sabe todita, ahorita la colocamos para que nos la aprendamos toda, ¿listo? Sí, señor. Bueno, pequeña Daniela, que Dios me la bendiga mucho, hasta luego. A mí. Bueno, la pequeña Daniela, ahorita les colocamos la nana, nanita, para que se la aprendan todita, que es una canción muy bonita, este es tu programa de vida.